Miren, buenos días, mis tropicales. Buenos días. Haciendo video por todos los sitios. Miren, esto es una zona protegida porque hay muchas áreas aquí que no se pueden usar. Miren ese frondoso árbol que hay ahí, qué belleza. Miren, eso lo tienen limpiecito ahí. Yo estoy caminando pero aquí, eso como dicen, zona protegida. Donde esté ese árbol ahí nadie puede hacer nada. Miren. Miren qué belleza. Por aquí andamos haciendo contenido haciendo contenido para mi canal. Así que por aquí andamos enseñando las diferentes áreas de por aquí de este lugar. Esto se llama Jalandel. Así que por aquí andamos. Hay un poco de sol pero no importa. No tenemos que detenernos porque hay sol. Así que por aquí andamos. Es un sitio muy bonito. A mí me encanta. Muchas casas por aquí son puras casas. Lo que hay. Hola, buenos días, mis tropicales. Apóyenme, señores, con la con la vista en los videos, por favor. Para que me aumenten las horas. Tenemos que apoyarnos todo. Apoyarnos, señores. Buenos días. Que tengan un día bendecido, mi gente hermosa, mis tropicales. Por aquí son puras casas, miren. Es bonito esto por aquí. Una casa bien bella que hay por aquí. Para todo lo gusto y todos los precios. Miren qué belleza. Miren. Qué belleza de casa. Uno no puede estar. Ay, es que lo que me encanta es muchos árboles de mango frutales que a veces se caen y no lo aprovechan. La gente aquí casi no aprovecha las frutas que tienen en su casa. Yo no entiendo si tú la ves tirada toda. Y a veces pasa uno por un árbol de mango. Miren ese árbol de mango ahí. Yo a veces he pasado por aquí y me llevo unos cuantos. Lo que puedo. Porque como uno anda caminando no puedo andar tan cargado. Así que buenos días, mis tropicales. Por aquí anda su belleza tropical. Miren qué linda esa casa. Miren. Por aquí son puras casas. Y el verdor de los árboles me fascina. Me encanta. Es una belleza. Por aquí ando. Haciendo videos para mi gente hermosa. Donde quiera que me lo permitan, yo vengo. Mira qué tremenda casa. Las casas por aquí son grandes. Que anteriormente la gente la compró bien económica, bien barata. Pero ahora están por las nubes. Por las nubes están las casas. Por aquí miren qué belleza. Miren esa casota allá. Miren. Allá qué bonita. Miren qué tremenda casa allá. Y por aquí. Miren para allá qué bonito. Miren. Qué bonito todo. Muy bonito todo. Por aquí voy a caminar ahora. Déjame cruzar aquí. Para seguir con el video. Buenos días. Buenos días. Miren. Todo eso son. Miren. Qué belleza de casa hay por aquí. Miren. Muy bonito todo. Hay muchas que la están reparando. La gente últimamente miren qué belleza de casa. No puedo tirar mucho. Una belleza. Y estos árboles tan bellos. Me encantan. Me encantan. Estoy caminando un poquito porque salí. El sol estaba muy subidito. Pero bueno todavía es temprano. Se puede aprovechar. Ok familia hermosa. Miren aquella casa antigua. Miren. Miren esa casa antigua. Qué belleza. Ay. Anda en el carro ese de de la de la escuela que se escucha por ahí. Miren por aquí qué bonito. Estaba buscando no sé dónde que quede que hay una casa que es vieja pero bonita que la tienen. Disculpen esa miren ese árbol qué lindo. Miren. Miren esta casa. La casa que le enseñé es un ratito. Por aquí andamos. Por aquí andamos. La gente trabajando. Miren la casa antigua que le vi. Miren qué belleza de casa. Por aquí vamos. Disculpen si ven alguna bollita que están trabajando en una casa por aquí. Así que bueno sí a mi tropical. Qué casa más bella. Estas son inmensas. Miren. Miren. Para todos los gustos hay aquí. Miren qué belleza de casa. Una belleza de casa que hay por aquí. Todo el mundo arreglando su casa. Todo el mundo arreglando. que las cosas están caras pero bueno tenemos que esforzarnos para arreglar donde vivimos. Gracias mi Dios por dame la oportunidad de estar haciendo este video. Feliz. Si ustedes oyen alguna ah mira esa es la tan remodelada eso es que va construyendo miren compran una casa disculpen que son carros que van por ahí mentira una moto y eso por allá mira a mí me gusta mucho eso que está por ahí eso por allá atrás son casas que hay por ahí metidas miren ay yo creo que por aquí que está la 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 casa que quería yo miren para allá miren que belleza para allá esta es una avenida muy movida miren esta es una calle muy movida miren para allá que bello miren que belleza miren que bello eso ya es una cubita que hay ahí está por ahí ancho y las casas son bellas por ahí también miren yo estoy buscando una que no sé dónde que queda que que antiguo que la tienen como en qué calle en aquella creo que es en aquella que la tienen como un museo miren para allá adentro es casa que hay para allá adentro es propiedad privada no pueden pasar casa privada por ahí dicen no pase miren esa casa que bonita que le tienen el techo puesto así para la economizar energía bonita que la tienen wow unas casas preciosas que hay por aquí así que aquí estamos oigan los pajaritos les digo yo a la gente todo el que quiere hacer contenido para su canal lo puede hacer lo que usted tiene que estar dispuesto a hacerlo ven miren que belleza de casa ven para allá miren que belleza de casa bueno y como le digo yo bajé solamente a hacer una filmadita de un video aquí miren como está la playa me tuve que poner los tenis porque está caliente la gente aquí corriendo sol miren las torres aquí voy a seguir filmando miren en el mar la vida es más sabrosa miren como está la playa hoy hoy jueves muchos turistas sí estos son los que los guardan los que rentan las sillas y todo miren el mar como está qué belleza miren miren la playa aquí ya les firmé muchos edificios hay que cómo se llama le voy a hacer más de por aquí porque el sol está muy picante el sol está muy picante así que le voy a hacer un poquito de aquí miren como está la playa muy bonita está llena de paraguas porque ya está ahora calentito está tranquilo hermano ahora cuando viene el otro bien la mañana estaba más más fuerte déjame bajarlo un poquito para acá para tomar un poquito ahí porque como que no va a durar mucho aquí está muy caliente miren miren cómo está el océano qué bonito miren cómo van como les digo ya yo les firmé un poco por aquí todas esas torres todos esos edificios para allá para venir y firmar por allá lejos cuando está eso no tiene que venir en la mañana temprano pero yo quería hacer ese video para ustedes así que ya me retiro nada más vine a eso no tiene que venir con su que se senta de una sombrilla no sé y ya lo hice ya me regreso me regreso mucho calor mucho calor como ya hay varijal ahora voy a me regreso ya nada más vine a eso a tomarle un videíto aquí en la playa ok porque para eso porque para eso hay que venir más temprano más el celular porque habían personas y hay que respetar y eso es castigado por la ley uno tiene que tener respetar la privacidad de las personas así que ya voy a a coger mi bus tengo que ir de aquel lado voy a ponerme a tengo que ponerme los tenis que me los me los quité y me los puse otra vez porque está muy caliente déjenme tomar agua voy a tomar agua un momentico aquí llevo mi agua porque hay que cuidarse miren para allá que estuve en la playa ya así que vamos aquí vamos voy a coger el bus ya mucha calor una persona ahí que trajo el perrito a refrescarse hola 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 no hay sol así que yo ando conmigo protegiéndome tenemos que protegernos de estos rayos tan brutal aquí vamos eso es los vehículos que vienen de por allá de las collins para llegar a la ocean drive mira que lindos a mi me encantan los verdes de aquí me encanta son gente que ni saludan la gente cree que saludar tiene que ver con estatus social la gente no se da cuenta que saludar bota tocinas de su cuerpo pero bueno hay de todo aquí ya voy a llegar donde está a la parada del bus ya me regreso nada más viene un ratito para tomar este este bello video para ustedes así que apóyenme apóyen que también miren la vista desde aquí de los edificios miren miren qué belleza miren qué belleza así que voy caminando para allá tengo que poner el celular para un lado porque viene una persona y uno tiene que respetar yo respeto para que me respetan así que miren todos los vehículos que vienen de allá de la Collins creo que aquí es una parada de luz creo aquí déjame ver no eso dice para pasar bicicleta miren no sé dónde hay una parada por aquí miren por ahí es otro paso para ir para la playa este edificio ahí está privado hola 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 aquí 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 está la parada del bus aquí me pongo la sombrita ay gracias a Dios uy hay muchas cositas volando hay que tener cuidado me voy a poner una mascarilla así muchos pajaritos volando hay que tener cuidado miren 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 el que quiera vivir por aquí puede venir miren estos son torres de aquí de la de la Collins Sunny Island no esto es la Collins pero Sunny Island más para allá estos son donde cruza la gente las personas aquí de aquel lado hay edificios que no son tan nuevos pero lo están remodelando miren me pongo para acá atrás para que vean ya de ahí ustedes cruzan ahí mismo está el mar o sea la playa en el mar la vida es más sabrosa miren 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 que belleza esperando que sean 10 minutos para cerrar el video porque es mejor no hacerlo tan largo miren por allá viene todo el traficarío que viene de allá ya vamos a bajar que viene una persona miren allá viene todo el traficarío ya casi cerrando termineo esos edificios no son muy nuevos pero lo están remodelando pero mi amor nomás tienes que cruzar y llegar a la playa miren miren que belleza qué belleza qué belleza señora deleite lo que uno hace para llegar a la fama apoyen las personas esperando para cruzar ya buenos días mis tropicales miren esto es metro pice es un pequeño centro comercial que hay aquí ahí hay un un estudio que se llama el chero un estudio miren ahí hay diferentes locales hay un hay un un restaurante colombiano estamos cerca de la Jalandel aquí está High Hall High Hall es un les voy a enseñar el letredito donde está la plaza para que vean que aquí hay en todos los sitios hay de todo estamos pegados de la Jalandel Beach ya ustedes se imaginan el ruido que están escuchando buenos días mis tropicales como están mis tropicales hermosos apoyenme con mis videos con las vistas comenten apoyémonos unos a otros miren este es el letreo de la plaza la placita donde yo estoy aquí hay varios locales varios negocios miren esta es la placita miren no hay el nombre miren la plaza así se llama hay dollar tree hay high hall hay una cosa en un centro de acero de maray o sea miren esa es la placita aquí hay diferentes negocios miren es high high hall ahí aquí mirenlo ahí hay diferentes diferentes negocios hay también un dollar tree hay un ya le dije lo otro que había allí hay un centro que es de finanzas se llama one finanzas 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 ustedes ven allá se hace maray ahí en la esquina un centro de maray ahí en esa esquina miren el dollar free ahí aquí está hay también donde se vende carne embutidos de todo de todo de todo de todo el internet se vende embutido aquí ya le voy a poner aquí el nombre ustedes ven una placita muy muy con cubrida mirenlo ahí eso es que se vende todo todo tipo de embutido ahí allá está el restaurante colombiano mirenlo ahí que dice ajiaco eso es colombiano ahí al mismo al lado hay algo de envío de colombia también allá 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 atrás hay una iglesia miren muy bonito bueno he movido movido miren para allá está allá 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 está ver el king mirenlo allá como les digo esta es una placita que tiene de todo un poco allá hacen emaray dolar tree hay un bakery aquí también mirenlo ahí un bakery allá miren eso es un bakery que hay hay diferentes tipos de negocios miren eso es como les digo de colombiano mirenlo ahí un fashion un salón de belleza fashion head envíos ajiaco se dan cuenta este es el dolar tree que ahí consiguen de todo que estaba mirando una amiga por ahí haciendo un video como ella dice no es no es lo caro que sea sino saber hacer las cosas me encantó ese video de una amiga bloguera miren ven este es el mismo centro allá se ve la jalan del miren en el dolar tree consigue buenas cositas ¿sabes? aquí hay un aquí hacen emaray allá allá hacen emaray hay una así una comunidad de la florida que tiene que ver con dice community care algo de médicos miren ahí community care allá está donde hacen emaray allá es un que digo miren ahí está la plaza este es el dollar tree miren lo estoy haciendo así ahora el paso para que lo vean miren 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 Gracias.